¡Viva! ¡Viva! Lógicamente esto ya pues no se lo cree nadie, desde luego el aficionado blanco no y seguramente ya alguien de la directiva tampoco y precisamente por eso el Real Madrid, entendiendo que el jugador no quiere publicar partes médicos, no quiere ser parte de la plantilla, está completamente desconectado en prácticamente todo, entiende que es el momento de proceder a sancionar al jugador de Cardiff precisamente porque su actitud obviamente no es la más adecuada. Sin embargo yo me pregunto si es el momento adecuado teniendo en cuenta que apenas quedan 8 semanas para que se vaya, o sea lo que no hemos hecho antes con ejemplos de la bandera, Gales, Golf y Madrid por este orden y cosas de ese tipo, yéndose de los partidos antes de tiempo, llegando tarde, no lo hemos hecho antes, ¿por qué lo íbamos a hacer ahora? Yo personalmente creo que esto no es una opción del Real Madrid sino que por el contrario lo que sí pienso es que alguien seguramente desde la prensa está en mi opinión valorando meter un poquito de cizalla para que sancionen a Gareth Bale cuando realmente yo creo que ya no tiene sinceramente ningún sentido. ¿Qué sentido, qué tipo de sanción le vas a poner ahora a un pibe que se va a ir en apenas un par de meses? No tiene ni lógica, ni sentido, ni absolutamente nada, pero bueno que sepáis que no está en la lista porque ha decidido retirarse y el Madrid, dicen, valora su sanción.